Un saludo a todos los estupendos nodos panistas que son los que están haciendo los ataques bien fuertes a Morena. Ya lo estamos identificando bien a todos. Lo que queremos decirles es que, ¿para qué le pagan a la gente para hacer ese mal trabajo? La verdad es que, si tuvieran ustedes por lo menos argumentos, pues se las comprábamos. Que decir, ah, pues mira, atacan, pero tienen razón. Pues bueno, no la tienen. Sabemos que estos nodos están operando de manera perfecta y todo el tiempo. Evidentemente, pues quien sabe manejar toda la cuestión cibernética, pues están también ahí porque ahí tienen expertazos en eso. Pues no se nos olvida el caso de Indie Brando, que son los meros, meros fraudulentos. Se acuerdan de la elección de 2006. Y que bueno, pues están de nuevo de regreso porque ahí viene la marihuanita Zavala. Y entonces, bueno, pues están ahí poniéndose muy prestos a poder atacar a la izquierda. Entonces, estos nodos lo que hacen es que cada vez que aparece una noticia sobre Andrés Manuel López Obrador, sobre Monreal, sobre Claudia Sheinbaum, enseguida empiezan a atacarlo como de manera automática. Tienen algoritmos, tienen todo ya perfectamente ahí trabajadito para que por cada Monreal que sale, o cada López Obrador, pues enseguida empiezan a decir, este, ratero, maldito, cínico, bla, 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 bla. Ok, ya sabemos, no tienen argumentos y todo está automatizado ya, son bots, trolls y demás. Y bueno, pues nada más para saludarlos, decirles que bueno, evidentemente, pues hay cosas que ustedes señalan, que nosotros señalamos desde antes, ¿no? Desde en den antes. Y que además nosotros, bueno, pues tenemos ahí, este, muy clarito lo que tiene que pasar. ¿Y por qué les digo esto? Porque nos quedó súper claro, apenas hubo un casito aquí de, un caso de que a Pedro Pablo, que es el jurídico, era el jurídico de la Cuauhtémoc, le ponen un 4, nos queda claro que era un 4, ¿no? Porque, ¿cómo va a haber un retendo de él o detienen? Y ahí justamente lo tienen que revisar completamente a él. Ok, ok, entendemos que pues ahí está el juego, la jugarreta política está cañona, tampoco entendemos por qué traía esa cantidad de lana. Lo que sí entendemos, es que renunció, para esclarecer algo. Que a diferencia de los panistas, los peristas, los verdes, los perredistas, no se separan de su cargo. Para esclarecer nada. Entonces, cuando ellos se quejan y dicen, ¿qué hace este güey con ese dinero? Bueno, pues miren, es muy interesante, porque ya renunció y quiere que lo esclarezcan, y todos queremos que sea esclarecido eso. Pero otro punto que es bastante interesante, para que reflexionen ahí todos los que están en los nodos panistas de odio y ataque. Fíjense nada más, ¡qué bien, güey! La verdad es que ahí sí los felicito, porque están sobre la gente del gobierno de Morena o de Morena, sobre militantes de Morena o trabajadores que tienen que ver con Morena, están tan al pendiente que cualquier cosa le hacen un gran escándalo. Si nosotros hiciéramos el mismo escándalo por cada caso de panistas, peristas y verdes, de todo lo que están destruyendo y desmadrando, sencillamente las 24 horas y tres veces estaríamos todo el tiempo hablando de diferentes temas. Para nosotros, desde la izquierda, cuando nos tocan un punto, se hace el gran escándalo nacional, porque no tienen muchos. Ellos como no tienen muchos, pues hay que agarrar a uno, ¿no? Para que digan, ya ven, ya ven cómo sí son malos. Sí, güey, yo entiendo. Pero sí te voy a decir, porque todo el tiempo lo hemos estado viendo desde hace bastantes años, cuando la gente dice, lo están acusando de algo que debería de renunciar primero que nada. Ah, bueno, pues ya renunció Pedro Pablo. Así hubiera renunciado toda la gente responsable de los Chixclán. Así tendría que haber ya renunciado Arturo, este... ¿Cómo se llama el pendejo este? Aurelio Nuño, Osorio Chong, que ya tendría que haber renunciado. Y ahí siguen estos cabrones, hijos de su puta madre, cínicos, como pinches sapos, ahí poniendo las pinches jetas y diciendo, me vale madre, güey. Y ahí son muertos y son un chingo de cosas, güey. Pues sí, entendemos lo que dicen también. Nosotros queremos que se aclare todo este asuntito. Nada más que, pues no se puede exigir lo que no se puede dar, compas. Empiecen a mostrarnos todo lo que está pasando en el PRI y en el PAN. Saquen y que renuncien sus cabrones, güey. Sus gobernadores. No renunció Duarte, ninguno de los Duartes. No ha renunciado Graco. Y se ponen muy mamones, muy cabrones porque a un pendejo le agarran una lana porque también es un pendejo, güey. Y se los digo en serio porque en qué cabeza cabe estar haciendo esas pendejadas. Nosotros no queremos que la esperanza avance a ciegas. Y por eso aplaudimos que renuncie Pedro Pablo, pero también queremos que se aclarezca. Para que les quede a todos bien clarito. Pero ustedes no pueden estar exigiendo nada desde afuera porque ustedes son los primeros que tendrían que estar renunciando con todos esos cabrones que tienen ahí de funcionarios robando. Desde el hijo del rayo decimos, pues de esperanza, no va a avanzar a ciegas. Y vamos a estar insistiendo bastante en que todos marchemos como se debe. Porque el cambio verdadero está por llegar.